Vos me gustaría estar leyendo ese cerebro, ¿qué estará pensando? No, 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 estaba viendo la tele, no, no... ¿Estás leyendo un chat? No, un chat que le mandó el hijo al padre, creo que antes de morir. Ah, no, 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 antes de que le partí en la cabeza. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, 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 mañana voy a ver Tyler Swift, no sé, me la vendieron tanto como que la nueva Madonna, no sé, me tienen un poquito... Preparate para mi show largo, con la expectativa que le estás metiendo, espero que sea bueno. A mí no me gustaba ni la vieja Madonna ni la nueva Madonna. ¿No te gusta Madonna? No, no me gusta, la verdad que ustedes son pendejos, bueno, está bien. Ah, pero Madonna es lo más. No, mira, es que no, mirá, ni Madonna ni Michael Jackson, no... Y bueno, chicos... Pero son ídolos populados. Perdón, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, perdón. Ah, gracias, no. O pensás como yo, o sos un enemigo, ¿verdad? Sos mi enemigo. Pasa que, mirá, te nombraron a la reina del pop y al rey del pop, si no le gusta el pop, está. Es verdad, no te gusta el pop. No me gusta el pop. Ahora vos mañana vas a ver a Taylor Swift. Marcaron una época. Mañana yo le voy a ver a Taylor Swift, se pierde. River Central, Central River, y a Babi Chocopar con Pampita. Hotel Delano, por Delano Roosevelt, Hotel Delano en Miami, es de Madonna. Ah. Es un hotel donde adentro puede pasar cualquier cosa. Tiene una pileta toda balconeada, Art Deco. Art Deco. Desayunar el balcón y ver la pila, divino. La verdad que es lo único bueno que viví de Madonna hasta ahora. No, bueno, es que a mí me gusta. Además que no se depila. No sea malo, es una mujer hermosa. Tenía pelos, te hablabas de los brazos. No, no me acuerdo. De la época, no sé si no se depiló nunca. Se fue amoldando los tiempos. Todos nos amoldamos los tiempos. Recién me hacían una pregunta, acá me vinieron a hacer un par de notas. Sí. Qué raro. Ahora tenés Mirta, ¿no? ¿Grabás Mirta? Sí. Y me decían, ¿cómo es mi cosa así, ondulante? Es que estoy ondulante. No, no, no. ¿Estás ondulante? Y yo creo que no hay que centrar. No hay que... El péndulo de Babi. Yo te puedo decir algo. Son horrible. No, bueno, el péndulo puede ser algo. El péndulo la barra un montón. No tiene por qué ser algo malo. Mágo, te cuento. Pero, pará, pará. Estás representando a mucha gente que está... Claro. Y es una responsabilidad. Zigzagueante. Ayer me dice una señora en la gordulería. Me marotó la bolsa, ¿no? Ah, menos mal. No, porque la señora es grande y te agarra... ¡Ah! ¿A quién vas a votar? Viste. Once mil seiscientos mangos, cuatro tomates, seis bananas, una palta, que ahí me fui a la mea. Viste, claro. Vos también, Babi. No, que la palta es para ricos. Vos también, Babi. ¿Cómo vas a comprar una palta? Para cheto. Entonces, mira, pagaba, me decía, ¿a quién vas a votar? Y yo, no, no importa. Yo voy a ir a votar. Voy a ir. La diferencia entre la semana pasada, que no querías ni pasar por la bolsa, diría que voy a ir a votar. Mirá, yo creo que ya... No vas a decir, pero habrá señales. Pero claro, ¿qué me decís? Y, por ejemplo, en este momento veo una señal clara y concreta. ¿Cuál? El color de tu suéter. Violeta. ¿Y quién es violeta? ¿Miley? No, no sabía. No, no. No, no, no. No se mimetiza, ¿viste? No se da... No, 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 no. No, es un chiste. Habrá señales. No vino ni nada, pero habrá señales. Habla con un blower. No, ¿sabés qué me llevó a votar? Esto de las escuchas. Es too much. ¿En serio? Y para mí es el límite. Ustedes no le dan bola. ¿Sí que le dan bola? Pero no, no, no es... ¿Te sorprende, va bien? Sí. Claro, no me sorprende tanto, tal cual. Porque no estás en la lista. Ah, ok. Ah, estar en la lista... Yo las peor. Estar en la lista es como estar en la lista de Videla. Mirá, las listas de Videla. Las estrellas en la noche de los cristales. Las listas que te están escuchando hace 14 años. El mundo no es eso. La libertad no es eso. La libertad es otra cosa. Entonces, después de eso... Y te digo más, no por mi nombre, sino por los jueces de la corte. Eso es tremendo. En cualquier país del mundo es un escándalo monumento. Sí, acá pasa. En el Caradura este todavía está laburando. ¿Quién? ¿Tailado? No, a este que le dicen Conu. Todavía no lo metieron en casa. Acaban en el celular. Ya seguramente limpiado. Pero dejame coincidir con vos. Lo de la corte es gravísimo. Lo de los camaristas de casación es gravísimo. Lo de los periodistas es gravísimo. No podés espiar a nadie. Además, estoy investigando ahora una red de segundo y terceros negocios. O sea, los tipos tenían lo de los jueces de la corte, lo de los periodistas, para apretar. Pero después había gente que yo lo llamaba Ariel. ¿Qué haces? Ariel, ¿cómo estás? Bien, Babi. Sí, me voy a Punto del Este, dice Ariel. Un mes. ¿Y la casa la alquilás? No, queda sola. Queda mi suegra. ¿Cómo entraron a la casa de Ariel y le vaciaron la casa? Claro, con la información del espionaje. Te voy a cobrar dos palos. Mirá, ¿te voy a ir a buscarlo al banco o tengo miedo? ¿A dónde vas? No, acá en el banco de Río o de tal lado. Nunca, por eso te dicen, nunca hables por teléfono cuestiones vinculadas a dinero. ¿A vos te das cuenta? Pero no se puede, claro. Que eso está totalmente una locura. No se puede vivir así. Ahí están los nombres de los que te afanaban. Sí, claro. Entonces, ellos vendían a bandas la información que sacaban del teléfono del amigo, no del investigador. Es que en cualquier país había un escándalo, pero vos fíjate en Portugal, cae el primer ministro, por una cosa un secretario, o sea algo menor. Acá está todo permitido. Hay nombres nuevos. Apareció Florencia Peña, por ejemplo, espiada, Verbisky, y hay un nombre que me llamó la atención, Carbone, el custodio de Cristina. Parece que, cuenta Nico Winiaski, ¿no? Que pidieron informes de este Carbone un día antes del atentado de Cristina. Ese día no estaba Carbone. Justamente Carbone estaba... O sea, como que estaban investigando a ver qué hacía Carbone. Justo el día del atentado, no... A mí, antes que llegara Carbone, me gustaría llegar a Nisman. A ver cómo lo mataron. Ya no quién lo mató, sino cómo lo mataron. Entonces, esto va a llegar a Nisman. Esto tiene que ver también. Van a llegar a Nisman. Entonces, te digo, había una red de muchísima gente donde se cometían secuestros, afanos, Es que, perdón, en cualquier país, creo, y no soy especialista en seguridad, solamente veo algunas series, pero en cualquier país, a Lago Marcino, lo hubieran detenido en el momento, incomunicado 48 horas, y después a declarar, porque fue la última persona que lo vio, supuestamente, que le entregó un arma. Obvio. Digo, entonces, esa persona... Yo le llevo a entregar un arma a mí, a alguien. ¿Cómo vas a considerar que no, me pido un arma, le llevé el arma? Pasó, no, pasó por todos los controles. ¿Cómo puede ser? O sea, pasó, seguramente... Pero es un chiste, pero es un día que era un chico de seis años. Para pelotudo, un chico de seis años, decían, ah, contame una más, me quedate un poco más. Además, además, te digo, el cuerpo de Nisman tenía que estar por lo menos dos años en la morgue. Enseguida, pa, 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 la verdad. Estaba Bernie ahí con la tía Fein tocando todo. Eran 60 personas. ¿Te acuerdas la tremenda declaración incriminatoria? Lamentablemente. Lamentablemente no se encontró pólvora en la mano de... Lamentablemente. Ella quería que sea un suicidio. Pero totalmente... Ella quería que sea un suicidio. Sí, querés que le cuente algo más? No busquen a Bernie, busquen a Mirani. Bueno, o a los dos. Acuérdense, mirá, hay dos. Bernie seguro. Bernie estaba. Bernie hasta las pelotas. Ese día estaba Bernie. Te voy a contar dos cosas. Bernie quería ser Rambo y estar en todas. Se lo puede acusar de no útil, pero no de pícaro. No sé. Bueno, ponele. Permitirme la duda. No sé, no sé, no sé. Pero ¿quién hizo la inteligencia? ¿Quién trajo los aparatos para escuchar gente que se gastaron muchos millones de dólares y nunca aparecieron? el otro, Milani. Bueno, hay que ver si no hay una conexión entre Zanqueta, Conor Rodríguez y Milani. Es lo que están ahí de llegar. ¿Hasta dónde van a dejar que llegue la inteligencia? Están ahí de llegar a Milani. Y no se queden con que esto estaba financiado por la... La pauta. Por la pauta. Esto ya está financiado desde Venezuela, desde Rusia, desde... Los socios de Irán. Irán. Los Emiratos. Y desde... ¿Para qué me dijeron el otro día? Los cuatro que financian, que... Es más, ¿te acordás del avión que dio vuelta que venía con iraníes, venezolanos? Estuvo acá. El espionaje en la Argentina está financiado de afuera. Y mucha guita. Guita para comprar medios, guita para hacer todo lo que quieran. Vas a ver que si lo van a buscar de verdad, salta por ahí. Y acá Venezuela paga mucha inteligencia. PDVSA. ¿Qué me tienen por ahí? Vas a ver. Esto no muere en una travesura de escuchar a la gente. Ah, no, bueno. Por eso te digo. No, porque están con esto de que Conu le pagaba a través de tela. No, mentira. No, mentira, mentira. Sí, sí. Eso es la caja chica. Eso es para comprar teléfono. Eso era la caja chica. Sí, eso para comprar. Cuatro millones de pesos. Oh, no. No hay nada al lado de la guita. Muchos millones de dólares en inteligencia están puestos acá en la Argentina. Así que esa situación que fue es una información de los últimos días te hizo revisar tu idea y vas a ir a votar. Claro, porque hay que nunca más hay que terminar con esto. Uno no se puede sentir investigado. ¿Qué vas a votar? ¿No lo decidiste? ¿Lo estás pensando? No, ya lo decidí, pero no voy a decir porque cada vez que lo digo hay un quilombo nacional. No, es mío, no porque yo importe tanto. Pero vas a votar afirmativamente a un candidato. Sí, sí, claro. Voy a elegir un candidato. No lo diré, pero habrá señales. La semana pasada estabas dudando entre no ir, blanco y ahora ir. No, no, no. No, blanco no. No quiero ni pasar por la puerta. No, definitivamente me decidí a votar. Sí, me sentiría un pelotudo si después que fui violado 15 años. ¿No te vas a tragar un sapo? No sé, no me guste. No haga más preguntas. Bueno, aquí lo sabés. ¿Vos a quién vas a votar? No, no sé. Ah, viste. Yo que nunca hice nada. Yo que nunca hice nada. No, pero vos sacate el tema. Pero vos qué pasó. Pero, perdón, pará. Yo te quiero decir algo. Yo más o menos sospecho. Te quiero decir algo. Si vos lo escuchás a los editoriales. Claro. No, no, está bien. Yo creo que cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Cuéntalo, cuéntalo. En realidad es un agente encubierto. Dice una cosa, pero hace otra. Es venezolana. Yo ni es venezolano. Ojo que yo conozco mucho que hablan en mi ley y van a mostrar a más. Por la mano. Y conozco mucho que hablan en más y van a mostrar a mí. ¿Sabés qué? Firmo lo que acabas de decir. Hay muchos que vas a ver. ¿Cuántas ventanillas hay? Ah, que viene. Hay que ir a todas las ventanillas. Yo tal cual. Tal cual. Son momentos. Conozco. De los dos lados. Esto es largo, ¿no? Lo conozco. Ayer le voy a contar una nota. Dejémosle a ver mejor. Estaba Luis Ventura, el testigo mío. Y otra gente. Dentro del canal estaba el hijo de Alfonsín. Eh, Ricardito. Ah, ¿estás vino acá? No, pero me dio pena. Me dio pena. No, a mí no me da pena. No, ahora te explico por qué. No. Estaba con cuatro más. Cinco. Diecisiete mil dólares. Bavi, querido. Gracias por lo que dijiste, no de él, de mi papá. Y la respuesta mía fue esta. Contundente. Escuché una cosa, pelotudo. No, no. Te juro por mis hijos. Pero una aventura. ¿Se puede saber qué mierda haces con esta gente? Y la frase mía fue, no, Bavi, ¿cómo me decís eso? Te digo, porque yo amé a dos hombres en la vida. A tu padre y al mío. Oh, qué lindo. Cuando tu padre murió, yo dejé de ser radical. Me da vergüenza lo que estás haciendo. Uy, qué fuerte. Repensalo. Me fui. Y entra González Prieto atrás. Que es radical como yo. Ah, no soy. Y le dice a Alfonsinito, che, Bavi, me recagó a pedo recién. O sea, ¿sabes que no entendió? Y me dio ternura. Digo, no puede ser. Claro, no puede ser que a vos te preocupes que yo te caga a pedo. No lo hagas. A mí no me da ternura. Hay cosas que la plata no las cubre. Estuviste re fuerte, igual banco. No te olvides que yo di la vida por el padre. No, no, no. Pero pará, te estoy bancando. Te estoy bancando. No, ya sé. Yo no sé si me hubiera animado. Hablé de radical a radical. No de embajadora. Pero es una autoridad para hablar. Es mucha. Claro. Y además lo conocés desde hace muchos años. Pero mucha. Pero igual lo que le dijiste es verdad. Es un comité. Es muy triste que Ricardito haga esto. Además uno se acuerda de Ricardo Alfonsín antes. Pero bueno. Uno lo puede esperar de Moró, que es un oportunista político, pero de él, con el padre que tuvo. Yo sí tengo ese padre. Es como ser hijo de San Martín y ser cobarde. Tenerle miedo a los cuetes. ¿Entendés? Lo mismo. Entonces yo creo que él tiene que salvar su alma. Vos por plata. No podés agarrar de una... Y no me podés explicar no, porque es un movimiento nuevo. No, hermano. No me boludees. ¿Un movimiento nuevo? No, por eso. No me digas que pagaron los servicios de inteligencia con cuatro millones. No me boludeen más, viste. Ni me diga la Fein que Nisman Lamentablemente tenía polvo en la mano. Basta. Está caliente. Está caliente. No. Es que son todas mentiras descubiertas. Son muchos años de tocar el culo. Vos pensá que del 2003 ya van 20 años, ¿no? Y... Es una vida. Pero, a ver, marcó una época muy relevante para la vida de muchos de todos nosotros. Y pensar... Solo el hecho de pensar la continuidad de todo esto, verdaderamente yo creo que es un momento límite. Ayer viene, me trajo un auto. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Un muchacho. Un muchacho. No hay más. Un muchacho con el auto medio que sin arreglar. Me trajo hasta acá. Y me decía, fíjate que... Cómo nos fuimos... Un tipo que dijo... Empezó a hablar de política. Yo dije, uy, no. Ahora hay que empezar a hablar de política. No dijo... No dijo, yo... No importa el que esté enfrente a este gobierno, no lo voto, dijo. Dije, mirá... Coincidencia. No lo voto. No, y agarra y dice... Vos fijate, yo ya estoy pensando en fin de año. Si hay. Estoy pensando en fin de año. Y antes se hacía un chancho, se hacía un pavo, porque asado comías cotidianamente. Entonces, para hacer algo distinto, hacías un pavo. Está bueno. Después se comió asado. Bueno, hacemos un asado para fin de año. Ahora dice... O algunos hacen pastas, o directamente la familia dice, vos trae la ensalada, vos trae un salchito de miga. Bueno, y hay algunos que dicen, yo no puedo llevar nada. Rompieron a la clase media. No rompieron. En mil pedazos. En mil pedazos. Dice, yo ahorro todos los meses, trato de juntar 10 lucas, 20 lucas. Porque cada regalo que tengo del auto, lo tengo que poner ahí. Bueno, lo que te digo es eso. Conclusión. Y te digo más, si sube Massa, tiene que tratar en tres meses de destruir el kirchnerismo, porque yo se lo digo a un poquito. No, no, no. Pero no, si es parte. Y si sube mi ley... Lo mismo decía, Alberto va a destruir a Cristina. Y si sube mi ley, tiene que llamar a la justicia. Lo primero que hay que hacer, antes de dar de convenio a la gente... Massa va a proteger a Cristina. No la va a destruir. Y si sube mi ley, antes de hablar de economía, tiene que mandar a todo en cana a los que se robaron la patria. Porque la guita que no está es la que nos robaron. Chau. ¿A quién vas a votar?